Un año más Cuántos se han ido Un año más Qué más da Cuántos se han ido Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Qué más da Te has gozado También has sufrido Te has llorado También has reído Un año más Qué más da Tanto se han ido Ya Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta No importa Los años Que tienen Es el tiempo El que no se detiene Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Sesenta Un año más Qué más da Tanto se han ido Ya Bajo la luna Morena Que alumbra La blanca arena Bailo con mi amor La cumbia Ritmo simbriante Que nos deja rebosantes Cuando se termine el son Bajo la luna Morena Que alumbra La blanca arena Bailo con mi amor La cumbia Ritmo simbriante Que nos deja rebosantes Cuando se termine el son Caminamos por la playa Con rumbo hacia el atalaya Morena A descansar Esperando que la luna Cubierta ya por la bruma Alumbre de nuevo el mar Muchachita, muchachita La peineta Ponete al pelo Vamos pa' misa El pañuelo colorado No te pongas Porque la iglesia Se escandaliza Un paseo Después por la plaza Para dar la vuelta El perro A ver qué pasa Una que otra Mirada va Mirada viene Mirada va Una que otra Mirada va Mirada viene Mirada va Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pediré a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pediré a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Que te mande un novio Muchachita 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 la peineta Ponete al pelo Vamos pa' misa El pañuelo colorado No te pongas Porque la iglesia Se escandaliza Un paseo Después por la plaza Para dar la vuelta Te esperen a ver A ver qué pasa Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos Pediré a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pediré a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos A bailar la cumbia a bailarla ya, hasta que sean las cinco de la madrugas A bailar la cumbia a bailarla ya, hasta que sean las cinco de la madrugas A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A bailar la cumbia, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada Pobre caminante, que cansa no va Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansa no va Pobre caminante, ay que triste está Vaga por el valle, buscando su amor Supe a la montaña, lleno de dolor Como aguina herida, su nido dejó Por la montaña, que alguien le robó Pobre caminante, que cansa no va Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansa no va Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, ay que triste está Una vez me quedé, ay dormido en la playa Y allí yo soñé, en el cielo bajada Un enjambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz alplicada Sobre el mar divisé, divisé una cumbianza Y al sonar de tambores, sobre el agua girada Las parejas estrellas, con estela llevada Carrusel de colores, parecía la cumbianza Este lamento se escucha, con llanto y con pena Este lamento se escucha, con llanto y con pena Del trovador que solloza, por la luna llena Del trovador que solloza, por la luna llena Ya se perdió la luna, en la inmensidad Se perdió la luna, y no volverá Se perdió la luna, en la inmensidad Cantando en la playa blanca, ya se inspira un boda Cantando en la playa blanca, ya se inspira un boda Y al son de su triste queja, a la luna llora Y al son de su triste queja, a la luna llora Ya se perdió la luna, en la inmensidad Se perdió la luna, y no volverá Se perdió la luna, en la inmensidad Se perdió la luna, y no volverá Estaba yo, recordando junto al mar En una edad de mi día de sol La historia que mi amor lo suele contar de que el viejo galeón español Lo puedo ver imponente navegar hacia el cielo su balón mayor Y en el timón su davío capitán entregado de sal y tiró El galeón español llegó De la luna, y no volverá El galeón español llegó De la luna, y no volverá Al aire en su bandera, no hay tanta señera Tu mundo ha de conquistar Al aire en su bandera, no hay tanta señera Tu mundo ha de conquistar Pasaron ya muchos años desde aquel El tormento hace un día en que atracó Y aún se ve, balanceando su compás A su cielo su palón mayor Y aquella voz de mi abuelo ya no está Quieres tratar de mi día de sol Su corazón aún se siente pa' gritar En el timón su galeón español El galeón español llegó De la luna, y no volverá El galeón español llegó De la luna, y no volverá Al aire en su bandera, no hay tanta señera Tu mundo ha de conquistar Al aire en su bandera, no hay tanta señera Tu mundo ha de conquistar Olé, 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 olé Hoy yo te vengo a cantar Esta dulce serenata Por ella no seas sin gracia Y asómate a tu balcón Por ella no seas sin gracia Y asómate a tu balcón Te ofrezco mi corazón Con esta música grata Morena no seas sin gracia Y asómate a tu balcón Morena no seas sin gracia Y asómate a tu balcón La, 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 la Esta dulce serenata Bajo tu balcón La, 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 la Esta dulce serenata bajo tu balcón Te ofrezco con mi canción este amor que se desata Morena, no seas ingrata y asómate a tu balcón Morena, no seas ingrata y asómate a tu balcón Te canto con emoción esta dulce serenata Morena, no seas ingrata y asómate a tu balcón Morena, no seas ingrata y asómate a tu balcón La, 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 la Esta dulce serenata bajo tu balcón La, 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 la Esta dulce serenata bajo tu balcón Quiero amanecer, que amanecerá Quiero amanecer, que amanecerá Se escucha en la lejanía, el eco de una canción Se escucha en la lejanía, el eco de una canción Que repique en el cunyar, y va amaneciendo el día Que repique en el cunyar, y va amaneciendo el día Quiero amanecer, que amanecerá Quiero amanecer, que amanecerá Quiero, quiero amanecer, que amanecerá Quiero amanecer, que amanecerá Quiero amanecer, que amanecerá Quiero amanecer, que amanecerá